Arquitectura Venezuela presenta Historia de la Línea 1 del Metro de Caracas Este video forma parte del especial dedicado al Metro de Caracas y todas las líneas que comprenden el sistema. El mismo tiene únicamente fines culturales y educativos. La primera vez que en Caracas se realizaron planes de un transporte masivo subterráneo fue en el año 1947. Para ese entonces, dos empresas de origen francés presentaron unos proyectos para la realización de un sistema subterráneo, pero ninguna de los dos fueron tomadas en cuenta para aquel entonces. Durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez también se realizaron varios estudios, pero los mismos fueron engavetados una vez que fue derrocado de su cargo. Entre 1959 y 1960 regresa a Venezuela, a solicitud de gobierno, la firma del francés Maurice Rottival. Contratados por el Centro Simón Bolívar para realizar un estudio y posterior planificación de un sistema de transporte que ayudará a Caracas a liberarse del tráfico que ya para aquel entonces aquejaba la capital. Para 1965 se realizan investigaciones y estudios que demostraban que Caracas necesitaba un sistema de metro, ya que por lo estrecho del valle, las avenidas y autopistas no darían cabida a toda la población. Para ello se creó el proyecto Metro de Caracas y fueron seleccionados los concursos Parson-Brinker Cuff, Quad & Douglas con sede en New York y la Alan Burgess de Washington DC, para realizar el trazado, estudio y construcción de la línea 1 que uniría a Katia con Petare. Entre 1972 y 1973 se definieron los detalles de este primer tramo, pero no sería hasta el 12 de marzo de 1975 cuando el presidente Carlos Andrés Pérez anunciaría en el Congreso Nacional la construcción de la línea 1 del Metro de Caracas. Posteriormente, en agosto de 1977, es fundada la empresa Compañía Anónima Metro de Caracas, la cual se encargaría posteriormente de todo el sistema, el cual contó con un equipo de arquitectos e ingenieros dirigidos por el reconocido arquitecto Max Pedemonte y con la participación de otros colegas como Gustavo Legor Burú, Mario Bemergui y Paul Bunesco. El domingo 2 de enero de 1983 es inaugurado por el presidente Luis Herrera Campins la primera etapa de la línea 1 del Metro de Caracas. La capital venezolana estrenaba un sistema de transporte digno de una metrópoli moderna y con avances tecnológicos que colocaban a Caracas a la par de otras grandes ciudades del continente. El primer tramo comprendido entre Propatria y Elollada contaba con ocho estaciones y una longitud total de 6.7 kilómetros. Las estaciones inauguradas para aquel entonces fueron Propatria, Pérez Bonalde, Plaza Sucre, Gato Negro, Aguasalud, Caño Amarillo, Capitolio y Laollada. El 27 de marzo del mismo año se concluye la segunda etapa de la línea 1. Este nuevo tramo de 9 kilómetros incluía las estaciones Parque Carabobo, Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela, Sabana Grande y Chacaíto. El 23 de abril de 1988 fue inaugurada la tercera etapa de la línea 1, que comprende un total de 4.7 kilómetros y que incluye un total de cuatro estaciones. Este recorrido cuenta con las estaciones Chacao, Altamira, Parque del Este y los dos caminos. Finalmente, el 19 de noviembre de 1989, se concluye la cuarta etapa de la línea 1 y que incluye un tramo de 6.4 kilómetros y cuatro nuevas estaciones, los cuales son los Cortijos, la California, Petare y la estación terminal Palo Verde. Para este momento, la línea 1 queda concluida por completo, con un total de 30.9 kilómetros y 22 estaciones. Recuerda darle like al video y puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba arquitectura VZL en Instagram y Twitter y Arquitectura Venezuela en Facebook. Este video fue animado por The Bar Films, compañía anónima. Instagram y Facebook arroba The Bar Films. ¡Suscríbete al canal!